Hola mi amor, hola mi amor Todo va a estar bien Todo va a estar bien Perdón, perdón No hables, hijo Tranquilo Trata de descansar Fue, fue, Tania Fue, Tania No hables de ese escuque ahorita No hables de ella Tranquilízate, todo va a estar bien Todo va a estar bien Tania Tania, ¿te das cuenta que ahora no vamos a llegar a la boda de mi papá? ¿Y tu mamá por tu culpa? Qué bueno, ese era el punto Ese era el punto No voy a llegar Necesito que te orines lo que quiero hacer, Pepi No puede ser ¿Que no puede ser qué? Porque no vamos a llegar, Tania Bueno, no, tú no sabes lo que es tener una panza que te esté aplastando la vejiga todo el tiempo Ok, está bien Tania, ¿qué le pusiste a la limonada que me tomé? ¿Por qué no me siento bien? Nos hubiéramos quedado más días en Cuernavaca ¿Es la boda de mi papá? ¿Es la boda de mi papá? Nos hubiéramos quedado más Sabes perfecto que no querías estar en la boda de tu papá ¿Para qué viene este drama ahorita? ¿Tú me estás queriendo decir ¿Que esto lo provocó, Tania? No, mi amor No, mi amor, por favor No descansar Mi amor, mi amor No descansar Mi amor, mi amor Algo le está pasando a la limonada, por favor Mi amor, doctor ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Doctor, por favor! No te vayas, por favor No te vayas, mi amor, no me vayas No te vayas, mi amor No te vayas, mi amor Por favor ¡Doctor! Hijo, por favor, entiéndolo Amor, déjalo, déjalo Pero déjalo que no Déjalo que no No déjalo que no Venga, venga, venga Ay, Dios Listo ¡Despejen! Súban los 150, por favor Listo ¿Qué pasó? Se murió mi chiquito Se murió mi bebé Dime que esto es mentira No está pasando, por favor Dime que es mentira Todo esto que no está pasando Por favor, dime que esto es mentira Amor, 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 Amor Salvador, se desmayó Ayúdenme Una enfermera, por favor Gracias Gracias Amor, Amor Se desmayó Ayúdenme, por favor Amor, Amor Qué hago ¿Qué hago? ¿Qué hago? Amor Amor Amor